windows desde hace años tiene la funcion escritorio remoto con la que podemos conectar de forma remota a un ordenador usando otro pc o un telefono en el caso de android la aplicacion se llama remote desktop de microsoft que es la que debemos usar para acceder al pc a traves de la red wifi no hay problema introduces el nombre del pc los datos de usuario y contraseña de acceso y entras no obstante tengo un video dedicado exclusivamente a como conectar a un pc usando esta aplicacion por si no puedes realizar la conexion el problema es que si quieres acceder desde fuera de la red wifi obligatoriamente tienes que habilitar un puerto en el router en este caso el puerto 3389 curiosamente hay paises que segun un comentario que recibi hace poco no permiten el acceso a los ajustes del router este dato yo lo desconocía asi que vamos a ver como habilitar un puerto sin acceder al router como ejemplo voy a poner el 3389 pero puedes habilitar cualquier otro bueno pues en el pc que queremos entrar vamos a google y vamos a buscar ng rock entramos aquí y elegimos la version gratuita tenemos que registrarnos aportando un correo electrónico y luego iniciamos sesion en nuestra nueva cuenta entramos en download y descargamos la version para windows en mi caso y es un archivo zip con un archivo .exe dentro lo descomprimimos y abrimos este archivo .exe como administrador se abrira la ventana de comandos de ms2 vamos a la web y copiamos esta linea tan larga de aqui y la pegamos en la ventana de comandos debe salir un mensaje que dice que la configuracion se ha guardado en un archivo llamado ng rock.iml el ultimo comando que vamos a poner es muy facil ng rock tcp y el numero de puerto que quieras habilitar en mi caso 3389 en esta ventana aparecen unos marcadores a cero porque no hay nadie conectado y de estas lineas la que realmente me interesa es esta que en mi caso empieza por 6 y termina en 16765 bueno pues desde otro pc en cualquier parte del planeta o desde un telefono agregamos un nuevo pc y ponemos en nombre de host los datos de acceso la linea que acabo de comentar y recomiendo hacerle una foto y asi no hay problema a la hora de acordarse de esta linea y listo ponemos los datos de usuario la contraseña de acceso que no cambia y tenemos nuestro acceso externo a nuestro pc sin tocar el router para nada recomiendo cuando terminais cerramos la ventana de comandos ms2 para mayor seguridad de vuestro pc y en el plan gratuito los datos de acceso la linea de ms2 cambia aleatoriamente tendriamos que comprar un plan de pago que nos da una linea de acceso permanente que no cambia bueno pues me despido hasta el proximo video